Esto es una gran historia Esto es una gran historia O sea, es... Más cercano de mirar en la cara Yo me estoy llenando muy bien 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 Si no es con pie Sin pie no hay paraíso Sin cuña no hay paraíso ¿Dónde está el pie en nuestra vida? ¿Este pie dónde está? ¿Dónde está la cuña? ¿Dónde está la cuña? ¿Nadie quiere un poco de conexión? ¡Viva! ¡Esta es NQ! ¡Ah! 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 ¡Yo! ¡Quítale ese pie! ¡Quítale! El exorcismo, el exorcismo y con ética Es demasiado ¡Gracias! Esto es una rave, coño! Yo, busca el pie Es tu vida Te agordo unas palabras para este hombre Unas palabras, unas palabras a este hombre No hay palabras para este hombre Vamos a ver Esto es un show ¡Jajajaja! ¡Dios! ¡Estamos cargados, eh! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! i no 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 y y y y y y